Que comience el ritmo, que comience el sábado, que comience lo lindo y hermoso Báilelo, disfrútenlo, gócelo De esta manera vamos a gozar de otra linda grabación dedicada a vosotros Báilelo, disfrútenlo Báilelo, disfrútenlo Báilelo, disfrútenlo Báilelo, disfrútenlo Chompe Singing Chompe Singing Chompe Singing Chompe 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 Singing Chompesticks Chompeishi Chompe Báil Chompe Raza loca, escuadrón es el famoso casillo presente, pinche perico hueso, Bogotá, ni son son y diablo, este chiquito es Mookie Cho, en los cigazos camacho flaco, alcohol, novia, patopan, muñecito, muñeco loco, famoso Charo, ese es Miguel, raza loca, escuadrón, son Chávez de Chumines, raza marca, La música va corriendo, Marcos, en vivo, en vivo. Música 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 Música